listín diario presenta el editorial del director que tal amigos del listín diario este es nuestro editorial de hoy lunes veintinueve de agosto arañas carnívoras numerosos casos de personas con picaduras de una araña carnívora y potencialmente mortal han venido sucediendo desde hace cuatro años en poblados de la línea noroeste los más recientes en principio atribuidos a una especie de araña llamada parda o reclusa tan letal como la viuda negra de Sudáfrica han afectado a más de quince personas en mao tan grave como es el hecho de que en el hospital de allí no tuviesen la capacidad de identificar al arácnido responsable es que ni siquiera registros formales de estas picaduras se están llevando a cabo en los centros hospitalarios de la zona en lugar de lavarse las manos irresponsablemente por estas deficiencias que ponen en entredicho el cuidado de la salud ciudadana las autoridades sanitarias pusieron en dudas en principio la versión ofrecida por personas afectadas al listín diario alegaron que no tienen registros ni reportes de esos casos pese a que la mayoría de los pacientes acudió al hospital de mao y recibió atenciones primarias por causa de picaduras de arañas no de otras especies algunos de los pacientes tuvieron que recurrir entonces a una clínica privada en las que los tratamientos aplicados a dedos y huesos carcomidos más internamientos de varios días correspondían al diagnóstico de la picadura de araña que sea o no la negra o la parda que venga de fuera o sea nativa lo relevante es el hecho de que en los últimos cuatro años se hayan presentado casi 400 casos dignos de una atención más seria y profesional de la autoridad sanitaria si hay grave déficit de registros o información puntual sobre las circunstancias y niveles de daño de estas picaduras imposibles resultaría organizar entonces operativos de prevención y de orientación a la ciudadanía sobre estos episodios recurrentes ante ese caso se impone una exhaustiva investigación que determine la especie atacante los protocolos de curación y el nivel de rigor que existe para evitar que especies exóticas puedan penetrar al país tal es el caso por vía marítima o aérea nada de escurrir el bulto evadir responsabilidades o querer poner en entredicho una versión que sobre los hechos divulgó este diario en base a testimonios de los afectados no a puras invenciones que no es el estilo del listín diario este ha sido nuestro editorial listín diario presentó el editorial del director 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 ¡Gracias!